¡Tú, tú, 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 tú! ¡Buah, por favor! ¡Se lo han cargado, tío! ¡No vale para nada el tiburón! Vamos a probar las misiones, ¿vale? Pero, antes de nada, gente, código STAVE en la tienda de los monetes que por fin tenemos código, gente. Let's go. Vais ahí, ponéis STAVE y ya está. No tenéis que hacer nada más. Simplemente tenéis el nombre puesto. Si algún día compráis algo, de lo cual yo solo os recomiendo el doble de dinero, todo lo demás es bastante absurdo comprarlo. Sinceramente, pues eso, me apoyáis, tío. Vamos a hacer estas misiones. Me han dicho que la de Quincy es difícil. Vamos a ver estas vainas, tío. La de Quincy. No puedo poner torres. O sea, esto va de jugar solo con Quincy. Básicamente, esto se va a centrar... Claro, no puedo poner nada más. Puedo vender a Quincy y poner otra torre. Ah, no. No me dejan. Vale, perdón. Digo, igual. Es como para enseñarte a usar habilidades con Quincy, ¿no? ¡Eh! ¡Eh, güey! Que puedo usar más tropas, gente. Pues ya estaríamos. Bueno, cojar a un zombie en la ruta de 15 y machacarlo de verdad, ¿eh? Esto se mata al zombie. Se acabó. ¡Que nadie ataque! ¡Tiburón! ¡Guau, está el puto tiburón, eh! Así que ya que estamos en el rollo misiones, podríamos hacernos la odisea. A ver si se puede usar el raptor en la odisea, tío. ¡Se puede! Vale, vamos a hacernos la odisea, tío. Vale, vamos allá. Este va a ser el que tenga el pajarito, ¿vale? Y este va a ser el del dinosaurio. Pero quiero que pille todo el rango que pueda con el pajarito, ¿vale? Entonces, guay, es que encima puedo poner aquí... Puedo colocar uno aquí más, ¿sabes? Esa es la... Vale, estoy en todo el punto medio, gente. No preocupes. Y ahora cuando fusionemos, tiene todo el rango. Es que el águila es una pasada, ¿eh? Vale, la piraña por ahora va a venir muy, pero que muy bien. Vamos a priorizar un poquito el águila, ¿vale? Que es básicamente lo que ahora mismo ataca a todo el campo. Hasta la ronda 80 esta torre está rota. El dinosaurio... ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde va? ¿Pero no ves que hay ahí? ¡Oh, Dios mío! Se está colando todo, tío. A ver, es que podemos hacer un poquito lo que queramos. Quiero decir, hemos puesto aquí muchas cosas. Voy a poner este, seguramente. Voy a pillar el megalodon antes, tío. En la orca, ¿no? No el megalodon. Pero bueno, sabéis que yo le llamo las cosas un poquito por como me sale de empapo. ¡Wow, wow, wow! ¡Buena, dinosaurio! ¡Joder, tío! ¡Vaya rondas han puesto, eh! Que se come un moab está fuerte. Pero a ver, se come un moab el megalodon. La orca no, la orca se lo carga. Es lo que yo creo que está fuerte, el megalodon. Se come un moab, pero es que el megalodon cuesta un huevardo. Son estas rondas. Son estas rondas, tío. Míralo, míralo, míralo. Apenas ha salido, tío. Paralizado. Es que no lo podemos subir al este. Vale, a ver. Está chunga la odisea. Si todo es de este palo, eh. El megalodon es un parado, un barco, pero barato. Se hacéis de aquí a los BATs de la ronda 40. No es como un barco para empezar. Porque tarda un huevardo. Si te pilla al BAT de la 140, reforzado, tarda dos minutos en traerlo. Y cuesta un huevardo, tío. Es una torre normal que vale muchísimo. Yo entiendo que es muy bueno. Pero es muy bueno el tier 3 y tier 4, tío. Vamos a testear. Haz lo que cuesta el megalodon. 150.000, creo que puedo. ¿Vale? Fíjate. 150.000, ¿vale? Vale. Del tirón. Y dices, hostia, tío. Es que mira cómo se carga un BAT de rápido. Se lo absorbe, ¿no? Vale, está guay. Es que cuesta 150.000, tío. Si yo me pongo con 150.000 de dinero, tío. Fíjate. Y me sobra dinero, ¿no? Y yo mando un BAT. Y el BAT se va a tomar por culo, tío. ¿Entendéis? 150.000 es muchísimo dinero, tío. Y me sobraron 16.000. Entonces, lo que está fuerte del megalodon no es que el megalodon se cargue un BAT, ¿vale? Es lo que está fuerte de este bicho es que yo pongo esto que cuesta 3.000, que es nada. Y cuando viene un BFB, se pone a pegarle, tío. Un BFB, una torre de 3.000 y se lo merienda, tío. Me está costando más de lo que debería. Igual porque no tengo nada subiéndolo, ¿no? Está el más básico de todos. Me está costando más. ¿Vale? Eso es lo fuerte para mí. Si ponemos un par... O sea, la diferencia es bastante vasta. Con 3 ya ni te cuento. No es que este bicho se cargue... Hostia, es que el megalodon se cargue un BAT. No, es que esto se carga cualquier cosa, tío, por un precio de mierda, ¿sabes? 6.000 cuesta esto. Pam, roto. Uy, en la siguiente era. Pam. Que la orca, si la pillas, que esos son 17.000 más, se merienda un ZOMG. Me juraría que cuando hicimos pruebas se lo hacía más rápido, ¿no? Pero bueno, se ha merendado un ZOMG. Ella sola, tío. Le está costando más, tío. Lo han cambiado. Mira eso, tío. Mira qué gustazo. Mira qué gustazo. Mierda, no se ha atacado a este. Gente, ¿han hecho cambios? Me parece raro esto, eh. Esto lo han cambiado, tío. No hay actualización, pero el otro día juraría que hacían más. Ah, en el de las notas de 36 a 36.1. ¡Oh, shit! A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay algo de eso. Best Hunter. No, pero no han cambiado nada, en verdad, eh. Es un poco raro. Yo juraría que iba mejor, eh. No lo maxeamos al máximo esto, tío. Voy a ponerle dos orcas, pero yo juraría que no lo hicimos así y se lo cargaba de dos hits. Pero es que ahora tarda mucho más. Cinco, no lo ha hecho ni un tick. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué está pasando? El de Ayer se cargó un ba de dos mordiscos. Sí, probablemente en Bug Fix se ajustó la animación de ataque. ¿Qué tiene que ver la animación de ataque con el daño que haga? Es que fíjate, tío. No puede ser. ¿Cuáles sí que están ahí? ¡Mira, mira, mira, mira! Me se cargan, tío, los tier 3, eso. ¡Mira, mira, mira, los tier 3! Pero fíjate ahora. Hay dos, hay dos, eso es menos que una puta, una puta orca, tío. Lo han tocado. Se le ha quedado, aquí estaba a punto de romperse. Vamos a ver. No puede ser, eh. Me está rayando esto bastante, eh. Esto se cargaba el bat. Esto lo han tocado 100%, tío. Y no han dicho nada. Le han metido un herpeo oculto, tío. El cambio es este. Resolve an issue where 3XX great white trash rate was occurring too frequently to consume the target. O sea, que estaba tan roto porque estaba bugueado. Vaya. Por eso estaba yendo tan mal, tío, cuando lo hemos probado. ¡Para qué mierda, tío! Joder, pues ya no mola, tío. Igual está mejor, ¿no? Hombre, no, está bastante peor. No le ha hecho ni un tic. No le ha hecho ni un tic a algo que en la ronda 100 antes se lo cargaba. ¡Hostias! A ver esto ahora. Igual no se carga ni al mohap, tío. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Buah! ¡Por favor! Se lo han cargado, tío. No vale para nada el tiburón. No vale para nada el tiburón. ¿Por qué le han hecho esto, tío? Se la llevó. Se la llevó. Pero es que ni la orca es buena ahora, tío. A la orca al verbo se la absorbe. Pero estaba haciendo pruebas. Digo, esto no funciona bien. A la orca sí que sigue cargando ese. Es este el que se nota ahora. El único uso será el megalodón con algún boss. Joder, pero es que para eso no pongas una torre nueva. Pon un héroe, tío. ¿Sabes? Pero si vas a hacer una torre y que solo vale... Es que solo vale para algo el megalodón ahora, tío. Fíjate. Por 17.000, tío. 25.000 más o menos cuesta esto, ¿vale? Es que por 25.000, tío. Por 100, gente, lo vamos a poner. ¿Vale? Por 26.000, ¿vale? Por un poquito más. Sale un Zong de la ronda 1. Y esto no es la mejor torre contra Moabs, ¿eh? Esto todo vale para todo, tío. ¿Para qué? ¿Por qué me iba a gastar dinero en la orca, tío? ¿Cuánto costaba en total la orca? Como 22.000. 22.000, justos. ¿Por 22.000, tío? No sé, tío. Es un poco caro para lo que es, tío. No hay un término medio. No hay como un término medio de algo que cueste 22.000. Pero vale. Puedes hacer... Bueno. Puedes hacer combinaciones de torres o puedes poner este. Por un poquito. Pero bueno. Es que está este, tío. Muchas opciones, tío. Un barco, ¿no? No, es que hay muchas opciones. No sé, tío. A mí me parece que se han equivocado un poco. Yo entiendo que antes estaba demasiado fuerte. Pero que ahora al puto tiburón básico le cueste cargarse un Moab, no tiene sentido. ¿Para qué quiero yo esto? Si no se puede cargar un Moab. O sea, ¿qué hace esto exactamente ahora? O sea, si no se carga un Moab, esto no hace nada. Igual no debería hacer tanto daño siendo support. Si lo único que hace es hacer daño. Joder, pero es que fíjate. Ahora se ha cargado el Moab. Y todo lo de dentro no puede, tío. No sé. Y se lo ha cargado en un mapa muy fácil, eh. Si es que se ha pasado de estar roto a ser una puta basura. Yo espero que esto siga funcionando igual. ¿Vale? Esto se pasaba antes la ronda 66. Vale, sí. Esto sí lo sigue pasando bien. Pues ahora mismo creo que la línea del velociraptor es la mejor. Y luego la del pájaro y la última la del tiburón. No jodas, tío. Pues, gente, yo ahora mismo veo cero motivos para poner el tiburón. O sea, es carísimo. Es carísimo. Ya no vale. O sea, ¿quieres poner algo que haga daño a Moab? Pues pon cañones, tío. Pon este sniper. Ha durado poco la emoción, tío. O el barquito, sí. No sé. Es que ahora cualquier cosa es mejor. Pues nada, gente, vamos a pasarnos esto. Vamos a acabar la audiencia y poco más. Un poco más nos seguiremos jugando, que quiero probar cosas, pero es una gástima, la verdad. ¡Suscríbete al canal!